Obviamente que comparto todas las declaraciones hechas por la vicepresidenta del bloque, que es la que cerró en este caso. Simplemente nuestro bloque va a repudiar la presencia de la policía donarense frente a Olivos. Estamos emitiendo un comunicado porque realmente es grave la presencia de efectivos de la policía donarense frente a la quinta presidencial cuando realmente no es el ámbito de protesta y menos de policías uniformados y armados. Hay gente que está insistiendo a la violencia sin responsabilidad o no sé si están buscando que pase algo más grave. Nosotros repudiamos lo que está haciendo en este momento la policía donarense frente a la quinta presidencial. Tienen el derecho de peticionar, tienen el derecho de luchar por su salario, pero esto es un exceso realmente porque ya sabemos que el gobernador anunció que va a haber un tratamiento de lo que solicitan. Ahora hay un esquema de insubordinación que obviamente no se puede aceptar ni se puede tolerar. Entonces, en nombre obviamente del sistema republicano, de la democracia argentina, nuestro bloque emite un comunicado en repudio a la acción que está haciendo en presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial, tratando obviamente de amedrentar al presidente o no sé qué están tratando de hacer. A mí me parece que es un grave exceso que está cometiendo efectivo de la policía donarense. Compartiendo lo dicho por nuestra vicepresidenta de bloque, y obviamente comparto que el ataque no ha sido hacia su persona, sino hacia el peronismo. En esos dichos de la exdiputada, que ya sabemos a quién responde y a qué intereses corresponde, obviamente también repudiamos esa actitud ergonzosa que ha tenido hacia una de las representantes de nuestro bloque, que es una luchadora por la causa nacional y popular. Nosotros somos humanistas y cristianos, nosotros no somos nazis. Los periodistas no somos nazis, somos humanistas y cristianos. No tenemos nada que ver con Nico Kittler ni con el nazismo. Y este tipo de provocaciones que están haciendo...